Y hola a todos, es el canal H2O, soy Archum y yo Nastia y hoy tenemos un nuevo challenge que se llamará ¿Quién será el último en bajarse del nuevo BMW? BMW M850 Challenge Hemos ahorrado todo el dinero de los desafíos para rentar este auto tan genial Y nos ha costado por 24 horas unos 2 mil dólares Y decidimos no solo dar vueltas, sino grabar un muy genial challenge Que estamos seguros de que les va a gustar Las reglas de este concurso son que el último en bajarse de este auto tan genial recibirá unos mil dólares Este auto es tan genial que podría pasar sentado en él semanas Ya, espérame, tienes que esperar Archum Chicos, ¿qué les parece este auto? A mí me parece tan increíble Miren este asiento tan cómodo, el volante deportivo Y mira estos accesorios tan interesantes Miren cómo se echa para atrás ¿Podré dormir aquí? Es como una cama ¡Guau! Es como un hotel cinco estrellas Es perfecto para broncearse Mira los paneles de cristal que tiene aquí Brillantes Y tiene aquí muchos puntitos raros Chicos, déjenlo en los comentarios si saben para qué funcionan Y lo más interesante es que hoy vamos a poder conducir este auto Y si a ustedes les gusta este auto tanto como a nosotros Asegúrense de compartir este video con sus amigos Y el auto saldrá de nuevo Y no se olviden de dar like Y de suscribirse Nastia, ahora te propongo que comprobemos cómo suena la música en el auto ¡Vamos! Vaya, tiene muy buena acústica ¡Sí! ¿Y bien chicos, están listos para escuchar la potencia de 500 caballos de fuerza? ¡Sí capitán! ¡No los escucho! ¡Sí capitán, estamos listos! ¡Ah, listos! ¡Entonces escuchen! Nastia, imagina lo rápido que puede ir Pues no me lo imagino Es lo más genial del mundo, muchachos Chicos, esto simplemente es una sensación increíble Nastia, te tengo dos noticias Una buena y una mala ¿Cuál quieres? Pues, di la buena Vamos a conducir ¡Genial! ¿Y la mala? Ya no tenemos gasolina Y tenemos que conducir lento Chicos, ¿entienden? Ellos nos dieron el auto sin gasolina ¡Ay, qué malos! Tranquila, yo conozco una gasolinera que está cerca Vamos a echar gasolina Y quizás a comer algo ¡Pues vayamos! Chicos, no olviden que vivimos en el estado de Florida Y aquí oficialmente puedes conducir y recibir el permiso a los 16 años Y por supuesto, yo lo tengo ¡Muy bien! ¡Andando! A calentar los neumáticos Oye, ¿y si abrimos el techo? Sí, podríamos hacerlo No puedo creer que nos haya defecado un pájaro Menos mal que no lo abrimos ¡Archam! ¿Ahora qué hacemos? Se nota que somos gemelos y estamos conectados ¡Archam! Debes limpiar el vidrio Nastia, al parecer también se olvidaron del agua Tenemos que ir a un autolavado No hay problema, conozco un muy buen autolavado donde lavan automáticamente Adoro a donde ha llegado la tecnología Puedes lavar tu auto sin salir de él ¡Genial! ¡Oh, ahí es donde pagas, Archon! ¡Vamos! Bien, el pago es con tarjeta Aquí hay tres tipos de lavado La normal es muy básica La premium es muy buena Y la tercera que es la ultimate Que tienen lavados grandes y pequeños juntos Hasta lavan debajo del auto ¿Lo sabían? Así que quiero elegir solo lo mejor Para ir brillando por toda la ciudad Primera vez que lavo un auto en un autolavado Es la primera vez que lo lavo Porque es la primera vez que conduzco Aquí hay un sistema que cuando está en verde Te mueves hacia adelante Y cuando está en rojo, tienes que parar ¿Paro aquí? Sigue, sigue, yo te aviso Vamos Sigo un poco más Detente Bien Lo pongo en modo de estacionamiento ¡Mire qué lindas y graciosas son esas cosas! ¡Oh, ponen la espuma! Ahora nuestro coche estará limpio como un cristal ¡Wow, mira qué bonita espuma de colores! ¡Este jabón huele delicioso! ¡Por aquí! ¡A frutas! Por aquí está entrando el olor de la espuma Huele a banana y fresas y... ¿Qué más? Arándanos Como jugo de frutas Ahora esas cosas enormes nos están limpiando ¡Wow! ¿Cerramos las ventanas? Sí, creo que sí Chicos, ¿qué les parece si lavamos este auto sin el techo? ¡Archom! ¿Acaso te volviste loco? Este techo está hecho de tela Espero que resista ¡Nastia, puedo sentir el cepillo! ¡Sí! Esto es genial Es una capa delgada, pero es resistente al agua Gracias al fabricante Así que el agua no podrá mojarnos ¡Wow! ¡Puedes ver qué partes se están lavando ahora! También lo podemos cambiar Intentemos A ver ¡Oh! ¡Vaya! La parte del lado La parte delantera Se supone que ya lo lavaron Y ahora solo queda secarlo y ya está No, falta algo más No, ahora lo van a lustrar porque es el lavado premium Y Megaproduction nos va a deber una por haber lavado tan bien este auto Sí, nos deben 25 dólares Recuerden Escucha, Archeo, no escucha eso Suenan como unas turbinas y pareciera que harán volar el auto Se supone que están secando, pero a la vez están echando agua No entiendo Nastia, mientras lo secan, podríamos dormir un rato Ya lo lavaron Solo falta limpiar un poco el parabrisas Listo, quedó perfecto Quito el modo estacionamiento ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Wow! ¡Qué raro! Bueno, Nastia, ya lo lavamos ¿Abrimos el techo? Sí, genial Quiero que me dé el viento Nastia, ¿podrías salir a ver si sí lo lavaron bien o no? Bueno No, Archeo, así perdería Voy Sí, todo está bien ¡Vamos a conducir! Vamos por la gasolina Nastia, ¿qué te parece? ¡Súper! Yo estoy fascinado con este auto Simplemente es lo más genial Nastia, ¿estás lista para experimentar la potencia del auto? ¡Vamos! Me asusta un poco No infringiré las normas de circulación, así que... ¡Es lo más genial del mundo, muchachos! ¡Súper! ¡Denle like si esto les gusta! ¡Y suscríbanse! Me sudan las manos ¿Archeo, ¿tienes suficiente gasolina? Espero que sí Chicos, es genial que Archeo pueda conducir un auto a los 16 años ¡Qué pena que no pueda hacerse en los otros países! Chicos, todos tenemos que votar para que en todos los países se pueda conducir desde los 16 años Dejen sus comentarios y yo los voy a apoyar con todo ¡Hay que ver cómo haremos esto! ¡Nastia, no! ¿Qué? Primero sales y echas gasolina Luego entras y yo gano el challenge, ¿ok? ¡No, Archeo! Plan fracasó, hay que buscar otra forma Me quitaré los zapatos, iré a la parte de atrás y allí intentaré echar gasolina Inténtalo, pero si sale mal, sigue mi plan, sí Y ustedes chicos, den like para que yo lo logre Ten cuidado de no caer, los bordes son pequeños Mi hermano se está preocupando por mí Lo abro, ¿cómo es? Solo presiónalo ¡Oh, sí! ¡Lo hice! Ahora tengo que alcanzar la manguera Oye, no te olvides del tapón ¿Lo quito? Lo quitas Es mi primera vez haciendo esto Los niños de ahora, yo pasé toda mi infancia echando gasolina ¡Sí, lo abrí! Ya, ahora con cuidado lo pongo aquí y listo Ahora hay que... La tarea más difícil, ¡vamos! Bien, tengo que tomar la manguera y es importante no caerme Ya, ¿cómo es? Por raro que parezca, Nastia lo logró Bien, le damos la vuelta y lo ponemos aquí, ¿está lista? ¡Sí, lo hice! Muy bien, Nastia, ahora ve a caja y paga la gasolina ¡Rayos! No había pensado en eso ¡Archeo, tienes que ir tú! Ah, porque yo soy el conductor ¡Por favor, Archeo, no hay que ir y tú eres el hombre! Hay que pensar en algo Bueno... Sabes, tengo una idea, pero puede sonarte un poco extraña Explica tu idea, ¿de qué se trata? Escucha, paso uno Hay que pedir una pizza y le pedimos al repartidor que nos eche gasolina para pagarla ¿Cómo sabes que aceptará? ¿Aceptará? ¡Es ingenioso! Y comeremos pizza Tienes que pedir la pizza Creo que tenemos que estacionarnos para que no nos pongan una multa Y ahora, Nastia, ¿qué pizza quieres pedir? Quiero una con pepperoni y otra de vegetales Se me olvidó que es con botones Ok Vamos, ¡con cuidado! Pero no choques, Archeo Soy un maestro al volante, Nastia ¿Sabes, Archeo? Aquí atrás es como estar en un sofá Es súper cómodo Pues me alegro Mira, tienen una de pepperoni en combo con queso y vegetales ¡Oh, complecombo! ¡Me encantan los vegetales crujientes! Yo quiero pepperoni Espero que no sea picante, como antes ¡Vamos! Listo Viene dentro de 20 minutos ¿20 minutos? Está bien Nos podemos divertir Chicos, me gustaría hacerle publicidad a esta pizzería Se llama Amega Pizzería Su sitio web es amegapizzeria.net Compren sus pizzas Su calidad es, en serio, buena Archeo, mientras esperamos nuestra pizza Hagamos una batalla de baile Creo que sí es una buena idea Por cierto, les tengo un concurso Tienen que dejar en los comentarios ¿Cuál de los dos lo hizo mejor? Tienen que escribir, Nastia El desafío será bailar en este auto ¡Listo! ¿Qué les pareció, chicos? ¡Es mi turno! Déjenlo en los comentarios Chicos, la gente en otros autos está sorprendida ¿Qué hacen esos adolescentes bailando en ese auto? ¡En este auto que es tan lujoso! Y yo les diré que, en la vida, chicos Aprecien el momento Y por supuesto, quieran lo que tienen ¡Vamos, Archeo, a bailar! De todas formas, yo soy la mejor Chicos, estoy sudando No se olviden de dejar en los comentarios ¿Quién creen que lo hizo mejor? ¿Él o yo? Claro, fui yo Hola Hola ¡Wow! ¿La pizza está caliente? Por supuesto ¡Pizza! Nuestro reparto es el más rápido de todo Miami ¿Peperoni? Peperoni es mía ¡Combo! Es para ti Bien, chicos, ya me voy No tengo tiempo Espera, espera Queríamos pedirte algo Yo no presto dinero Tenemos que... Tenemos ¿Podrías, por favor, ir a la caja y pagar la cantidad? Chicos, tienen piernas para ir a la caja y pagar la cantidad que vayan a echar Por favor, no se burlen de un viejo repartidor como yo Este repartidor es muy malhumorado Es que es un reto Un reto por unos mil dólares ¿Mil dólares? No debiste decir lo de los mil dólares Pero por cien dólares los voy a ayudar ¿Estás loco? Diez dólares es lo máximo Este repartidor se volvió completamente loco Chicos, podrían perder mil dólares Así que creo que pueden darme unos noventa dólares Y me acerco a la gasolinera Diez, solo diez Mejor me voy, no tengo tiempo Cincuenta ¿Qué te parece cincuenta? ¿Qué hago por cincuenta dólares? Tienes que abrir el tanque, poner la manguera y pagar Y pagar ¿Y pagaría con tu tarjeta? Exacto Ve a la gasolinera ¡Qué horror de repartidor! ¿Alguna vez se encontraron con un repartidor como este? En general, ¿alguna vez han estado en una situación como esta? Por favor, déjenlo en los comentarios Lo prendo Allá voy Vamos muchachos, sigan Listo, detente Ahora dame tu tarjeta Pero no te puedes comprar nada con mi tarjeta Sí, me echaré gasolina en los bolsillos Por si acaso Yo no lo conozco Y podría robarme el dinero ¡Gracias! Son los cincuenta dólares Ya se pueden ir ¡Qué malcriados! Este es un buen sitio para poder comernos nuestras pizzas No, Archum No podemos comer pizza sin bebida Ese es un McDonald's Podemos ir y comprar algunas bebidas Y un helado Es una buena idea Ya salimos No, no salimos Conducimos Siempre usen su cinturón Me gustaría comprarme una Coca-Cola Chicos, dejen en los comentarios cuál les gusta más McDonald's o KFC Para mí sería McDonald's Hola Queremos una Coca-Cola Un McFlurry Oreo Dos McFlurry de Oreo Y un té verde frío ¡Gracias! ¡Buen día! Ahora iremos a la caja Recogeremos todo Y podremos comer Susana, distancia, chicos Hasta en la carretera ¡La distancia! ¡La distancia, cámara! ¡Mantén la distancia! ¡La cámara! ¡Mantén la distancia! ¡Coronavirus! Así se ve la gente que realmente le tiene miedo Y están preocupados Pero creo que eso está bien ¡Qué cómodo es esto! Porque no tengo que bajar del auto Y así no pierdo el desafío De parte de nosotros ¡Gracias, chicos! Vamos a recoger nuestra comida Es la primera vez que venimos a McDonald's Sin pedir hamburguesas Pero pedimos una pizza ¡Los helados, Archon! ¡Ayúdalo! ¡Agárralos! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Buen día! Hace tres años Los McFlurry eran dos veces más pequeños Nastia, ten Listo Ya me voy Yo comeré y beberé Mientras tú conduces Ya podemos comer Vamos, Nastia Por favor, échate a un lado Así yo podré echarme para atrás Y ser un rey Yo tendré un nuevo asiento Digno de un rey Y muy cómodo ¡Aquí! Oye, ¿y si conduces mientras yo me siento ahí? ¡No! No quiero ensuciar un asiento tan caro Creo que mi asiento es más genial Envidia en silencio, Nastia ¡Oh! ¿De verdad podrías dormir aquí? ¡Por Dios! ¡De verdad! ¡Es una cama de ensueño! Vamos a pasar la noche muy cómodos en el auto Ya, Archon Vamos a comer rápido Que los helados se derriten ¡El mío es el de té, Archon! ¡Es el té! Vamos a apostar mil dólares Es la mía Imaginen que mezclan Coca-Cola con agua ¡Pero ahí dice que es té! Bueno No dice té, Nastia ¡Oh! También encontré un buen sitio Me pregunto si habrá pizzas adentro Porque el repartidor era muy raro Quizás se las comió Era muy gordo ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene pimentones! ¡Wow! ¡Mi favorita de pepperoni! Por cierto, chicos Dejen en los comentarios ¿Cuál sería su pizza favorita? Para mí, una pepperoni que no sea picante Es mi favorita A mí me gusta con salchicha Pimentones Y mucha carne Vamos a intercambiar un trozo Bueno Quiero saber cuál es la más rica La mía es picante La mía también es picante Pero está muy rica ¡Qué buen desafío! ¿Intercambiamos? ¿Nastia? En el momento que dijo Vamos a intercambiar Esta pizza no me gustaba Pero ahora es la pizza más rica del mundo Nastia ¿Sabes qué hora es? ¡Es hora de comer helado! ¡Meladito! Estoy mirando esta cucharita Y no entiendo ¿Por qué tiene agujeros? ¿Por qué es tan rara? Por favor comenten Si saben para qué son ¿Por qué comer un helado así? Estoy comiendo helado Y pienso ¿Cómo me gustaría ir a un cine? ¿Cómo vamos a ir a un cine, Archum? Es casi de noche Y estamos en un auto Yo conozco un sitio Que está hecho especialmente Para este tipo de autos Entramos y nos vamos Archum ¿Y si estando allá Nos terminamos nuestras pizzas? Muy buena idea, Nastia Por eso Vamos para allá Comeremos mejor Vámonos Pero no te duermas ¿Acaso parece que tengo sueño? Comenten por favor ¿Quién sabe cómo se ve Archum con sueño? Qué tontería ¡Oh, cómo me gusta el ruido de este auto! Escucha, Nastia Qué genial cuando puedes ir en auto A comer A echar gasolina Al autolavado Y comerte una sabrosísima pizza Sí, Archum Pero ¿cuánto vamos a tardar En llegar al cine? ¡Vuelvo a tener hambre! Nastia Estás yendo en un carro genial Tienes vistas increíbles Disfruta tu vida Pero con esas vistas No se me va a quitar el hambre No sé A mí, como estoy manejando Ya se me quitó el hambre Aunque sigo bebiendo mi Coca-Cola Chicos, por fin llegamos a un super autocine Es genial Con esta atmósfera de noche El autocinema Vamos a comer nuestras sabrosas pizzas Y beberemos nuestros cocteles Archum, ¿pero cómo vamos a escuchar el sonido de la pantalla? Nastia, tenemos que sintonizar la radio con la frecuencia del cine Y escucharemos lo que está pasando ¡Qué genial! Chicos, ¿en sus ciudades hay autocines así de geniales? Déjenlo en los comentarios y también... Y también escriban en qué ciudad viven Bueno, vamos a comer de una vez ¡Vamos! No puedo aguantar ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no me esperaba esto! Escogimos una película muy rara de miedo La película se llama El hombre invisible Esta película da mucho miedo Pensábamos que iba a ser algo de Marvel Resultó ser una película de miedo Que nos va a asustar toda la noche Y la pizza se acaba muy rápido Ya no me queda casi Coca-Cola Qué genial es ver una película Sobre todo cuando estás sentado en tu auto Escuchando a través de tu radio Y viendo la enorme pantalla Mientras comes pizza ¿Qué más puedes pedir? Normalmente no puedes llevar tu comida a los cines Aquí sí, es genial Bueno chicos, seguiremos viendo la película Ustedes den like Todavía tenemos toda la noche para grabarlo Y mostrárselos Yo espero no asustarme más con la película Yo espero que no me dé un infarto con la película ¡Viva la película! Yo creo que el día de hoy Nuestro desafío fue demasiado genial y muy intenso Hemos conducido por toda la ciudad en este lujoso auto Nastia, propongo que sea un empate Porque en este auto ambos estaríamos por siempre Ambos pasamos un día muy genial Y estoy de acuerdo con el empate Listo chicos, nos vamos a dormir Y ustedes den like y suscríbanse al canal ¡Adiós a todos! Dormiremos Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!